El vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Jong-chol, viaja hoy a Nueva York como parte de los contactos para preparar la cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump. El sorpresivo viaje del también militar como respuesta a la carta escrita por Donald Trump al mandatario de Corea del Norte fue dado a conocer esta mañana por Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter dos días después de que una delegación de Estados Unidos viajó a Pyongyang con ese mismo propósito. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aseguró que se llevarán a cabo conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte y que el resultado de esas pláticas determinará si la cumbre del 12 de junio se celebrará. Notimex.